Tampoco, mi amor, con gusto me dejaría pintar por ella. ¡Desnudo, me va! Sí, mía, ¿te imaginas? Ella, Eva, yo, Adol, ¡qué paraíso! Por mí pueden seguir hablando de lo que quieran, yo soy una mujer liberada. Ah, yo también soy liberado, yo no tengo atadura. ¿Y cuál liberado? Si tienes esposa. Ah, bueno, eso es... ¿Y qué esposa? ¡Max! Mi querida Julieta, tú tan guapa como siempre. No, Max, si tú tan... tan... ¿Qué? ¡Ah, mi amor! ¡Estás preciosa! ¿Y Martina? Estacionando el carro. ¿A poco la trajeron? No me ha encontrado lugar en esta calle. ¡Ay, qué horror! ¿A qué viene tu mamá? Pues... Ya Martina les contará cosas de negocio. Y como nosotros, la región montana, no somos boarejos dejados como ustedes, los de la capital, decidimos no aceptar. ¡Decidimos! Está bien, decidió tu madre. ¿Cuándo no? En esta casa el que lleva los pantalones soy yo. Sí, y también los naves y los planchas. ¡No! Bueno, ya saben que ella está en su casa. Sí, pero tu mamita no se va a quedar aquí. ¡Ay, qué va! Preferiría dormir en la banca de un parque. Además, Felipe ya le está buscando un hotel. ¡Ay, pero para qué es! Tenemos tres habitaciones disponibles aquí en la casa. Pero ya le están buscando un hotel, mi amor, pues... La niña tiene razón. Martina preferiría dormir en la calle. Claro. Además, viene con el viejo copetudo, este sangrón, el Felipe Peña Miento. ¡Gerente general de la compañía! Pues ojalá no encuentre hotel. Además, así sería más fácil que tú y mi mamá hicieran las pasas. ¿Vas a regresar a Monterrey con tu propuesta de paz totalmente fracasada, hijita? La niña no regresa con nosotros a Monterrey. Ah, no, no. ¿Por qué, mi hijita? Ah, pues porque voy a continuar aquí en la capital mis estudios de psicología. Yo diría que de anatomía. ¡Ay, esa debe ser Martina! ¿Tu hermana la recibes? No, no, yo no quiero ni verla. No, 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 no. Esa es Martina, ¿eh? No es su forma de tocar. ¡Ay, señor Peña, es usted! ¡Pase! Muchas gracias, jueguecita, vaya mal, ¿eh? ¿Cómo ha estado? Muy bien, jueguecita, muchas gracias. Bueno, bueno, yo a usted le le pregunto cómo está, porque con todo respeto, cada vez que la veo, estabas guapa. ¡Qué amable, señor Peña! ¿Puedo pedirle un favorcito? Sí, ¿cuál? ¿Podría llamarme como el año pasado? Le decía yo, Felipe. ¿Me sigo llamando igual? ¿Qué le aprezco de tomar? Un vasito de agüita, por favorcito. ¿Tú, Max? Un whiskycito, doblecito, por favorcito. ¿Tú ganas nada de alcohol, gracias. Te he hecho más de diez veces. ¡Ay, ay, ay! ¡No, ya, no! ¡No, ya, no, ya! ¡Ay, Felipe! ¡Ay, Dios! ¿De veras qué se pasa? ¡Ay, Jesús! ¿Cómo será usted? ¡Ay, Santa María! ¿Cómo será usted? ¡Ay! ¡Güe! Y usted, Felipe, por supuesto, sigue siendo la mano derecha de mi cuñada, ¿verdad? Pues, ¿qué le puedo yo decir, Julietita? Pero no cree usted que es demasiado tarde para que la señora presidenta le cambie por otro. Tiene razón, tía. Felipe es como un noble mante a la casa. Una antigüedad. Valiosa como todas las antigüedades. ¡Veintidós años en este mes! ¡Figúrense! Para él, la fábrica es una pasión. Efectivamente, para mí la fábrica es una pasión. Con decirte, tía, que hasta renunció al matrimonio para no traicionarla. ¿Verdad que usted me lo confesó, Pelifón? ¡Ay, Catita! ¿Cómo le gusta ociosiconear? Bueno, sí, no se lo conté. Pero no cree ni muy patanesco error. Si hubiera tenido una venturilla por ahí con alguna de las empleadas. No, no, no. Ni Dios lo quiera. Ahorita ya no tendría mi puesto. Eso quiere decir que hay disciplina de hierro. Para la absoluta, Julietita. Muchas gracias. Si yo no se le cuento, mire usted, en la fábrica no se ha dado nunca ningún caso de madre soltera ni de hijo legítimo. Bueno, ni siquiera me ha vaciado. ¿Y no es muy difícil trabajar con un sistema así? No. Cuando se le tiene el amor que yo le tengo a la fábrica, cualquier sacrificio es poco. Además, la señora presidenta solamente confía en mí. Otra cosa hubiera sido si don Máximo se hubiera ocupado de la fábrica. Ahorita ya tendría mi puesto. Ni loco, hombre. Papá ama tanto su trabajo de filatelia como usted el de la fábrica, Pelifón. Yo quiero mucho a Martina, pero con su carácter ya es bastante soportarla. Todas las noches, los domingos. ¿Te imaginas, cantita? Aguantarla también en horas de oficina. Con el estrés en gordo. Esto es estrés. Oiga, Felipe, ¿y ya reservó las habitaciones del hotel? Ay, qué señoras. Díguense. ¿Y el hotel? Ay, Julietita, qué bonoca me lo recuerda. No he encontrado cuartos en ningún hotel de primera. La señora presidenta odia los hoteles de segunda. ¿A dónde va, Felipe? A conseguir un hotel. No, mi tía tiene una idea. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Sí, tengo tres habitaciones disponibles aquí en la casa. Aquí. ¿La señora presidenta aquí? Sí, yo la convenzo. Ay, sí, yo la convenzo. ¡Míralo, bizcocho! ¡Respeto, señor Peña! ¡Respeto! ¡Perdón, señor bizcocho! ¡Ah, señor Máximo! Julietita no sabe dónde está su marido. Así a ellos le firmó unos poderes importantes y quiero que el orden... ¡Esta sí es mi amor! ¡Ah! ¡Vapina! ¡Qué onda, bendiga, Juli! Qué bárbara, Julieta, cada vez que te veo tan más joven Ay, tú en casa estuviste malita No hombre, hasta la jarocha me andaba naciendo Pero mira, no estaba muerta, andaba de campaña No estaba muerta, no estaba de campaña No estaba muerta, no estaba de campaña No estaba muerta, no estaba de campaña No estaba muerta ¿Me estás chupando, mendigo? Vergüenza te voy a dejar, Máximo ¿Ves que estoy enferma, que no me puedo ni mover? Y tú chupa, ay, eso ¿Móniante el baquetón de mi hermano? Está en la galería, si hubieras entrado por ahí, seguro te lo encuentras Jamás pondré las patas en ese antro Ay, vengo tan cansada que ya no aguanto la riñonada ¿Por qué? ¿Por qué salimos a las cuatro de la mañana de Monterrey? Por ahí, por este Zapotlanejo, un pinche calorón, mujer ¡Ay, no! Hueca, ya encontrándote ¿Qué crees? Felipe no encontró habitación en ninguno de los hoteles que querías ¿O es que no reservaste? ¿Dónde no me dijiste nada? Venimos a los pendejos, Máximo ¿Y dónde me voy a quedar? Aquí, yo tengo la solución Se quedan aquí en la casa Ay, no, aquí jamás No, yo no le comprendo Manhattan Shhh, cállese hueca Buenas noches, pasaproz Y usted neopine, babosa Ay, no, 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 no No, 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 no ojo Unaברים, ¿Qué se teượan tan coludidos? ¿Hay con tu berrio? ¿Muevas alianzas? ¿No quiere que me encontete con el mel Y dijo a mi hermano, sí, pues no, me voy a contestar. Ya intenté, no. Madre mía, merruje gancho, qué malo. ¿Quién era, hija? Una méndiga pese en la carretera, Yuli. ¿Qué crees, Maxito? ¿Qué, hija? Si era yo. ¿Entonces qué? ¿Qué vemos, Nolpi? No, huelga, no necesito. ¿Sí? Ay, ya te emperraste, estudiante. ¿Sí? No seas mamona. Vergüenza te voy a dedar, pareces un león marino, caramba. No, ya se está león. No me voy a quedar. No, 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 no. ¿Por qué hablamos de esto? Pasando peluñas. ¿Qué? 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 Con una condición. ¿Cuál? No quiero ver a mi hermano. Ay, gracias, puñada, ya verán la cena que te organizo. ¿Qué cena ni qué narco, la embajada que yo traigo? ¿Ya te contaron de qué se trata? Sí, ya, algo nos contaba Max. Sí, les estaba hablando acerca de los nuevos impuestos que Hacienda nos quiere imponer, pero no. ¿Qué le preguntas a este hombre? Porque este hombre no sabe nada de nada. Este hombre se pasa la vida jugando al golem de raza. No, oye, es que la verdad, desde las elecciones, yo hago muy descontexta de las elecciones y de plano decidí con tanta pentejada que veo que alguien ha sido, ¿verdad? Dije, no, pues yo creo que voy a hablar con la gaviota. Pues sí, porque es la única que le puede ganar la cobija, que es la verdad. Es que mira, las elecciones las debió ganar una vieja, las debió ganar una mujer, ¿no? Ya les traía regalos. Pero claro, con la candidata que había, pues cómo iba a ganar una mujer. Yo porque no tenía partido, si no le parto su madre a todos. No, no, no. ¿Eh? ¡Muy, ya, ya! Mira, sin torta y chesco de por medio. Todos estos güeyes pagaron, ¿eh? ¿Qué diera el Peña Nieto por una ovación así? ¡Ah, güey, ni madre! ¡Pues claro, güey! Es que irá, deberá arrasar. Las elecciones las debió ganar una mujer por una razón. Mira, las mujeres, cómo es más trabajadoras, más honradas, más luchonas, más disciplinadas, ¿no? Pero pues claro que ella veía, Josefina diferente. ¡Ay, no, mamá! ¿Es que él tiene tres chichis esa vieja? ¡Ah, güey! ¡Cuál diferente! Yo soy la misma, 20 años más jodidas, pero la misma. Entonces, por eso, mira, voy a dar con la gaviota y la voy a poner en su hora. ¿Cuánto vas a poner? ¿Cuánto vas a poner? ¡No, no, mamá! ¡Vamos! ¡Vamos! Gracias.